Luego de una pelea que llevó las emociones al límite, el pugilista mexicano Marco Verde logró asegurar una medalla más para la delegación mexicana luego de imponerse al indio. Nishandev en los cuatrotos de final de la disciplina de boxeo en 71 kilos varonil. De esta manera, el oriundo de Mazatlán, Sinaloa, amarró por lo menos la presea de bronce al llegar a las semifinales de la justa olímpica. Luego de tres asaltos, el atleta mexicano obtuvo la victoria por decisión dividida y con ello, sellar su presencia en la antesala de la final para el próximo martes 6 de agosto a las 1.46 pm, tiempo del centro de México, en contra del británico Lewis Richardson. La medalla asegurada por Marco Verde en la división de 71 kilogramos es la número 14 para el boxeo olímpico de México y la 77 de la historia en general. La cuenta de protección, ejerció presión Marco Verde, su rival. Hay que destacar que en social combate lo abrazaba, sí tenía buena velocidad de manos, Potem le echaba el peso encima, lo recargaba contra las cuerdas y ya para el final Marco Verde estaba también exhausto. Hay que destacar que el primer asalto, por increíble que parece, y con todo y esa cuenta de protección, el asalto fue para Nishandev. Los otros dos fueron muy parejos, pero afortunadamente para México los jueces se lo dieron a Marco Verde. 4 a 1 la victoria para el mexicano, quien llegó al combate incluso por ahí con una lesión en una mano. Sale con la mano en alto y ahora el 6 de agosto va a las semifinales contra el rival británico Lewis Richardson, ya tiene por lo menos el bronce y vamos a ver si se puede meter a la gran final. Cuarta medalla para México y están siendo unos dos olímpicos bastante aceptables y ahí está una buena amenaza para ver si cae. Cabe destacar que se considera en peso Welter. La medalla de Marco Verde representa la primera en la historia de México en esta división. 4 en gallo, 3 en mosca, 2 en pluma, 2 en medio, 1 en ligero y 1 en completo. Bueno cracks, coméntanos y conmigo será hasta la próxima.